Es que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Acá todos re loco queremos estar, a ver qué trajeron para tomar Vivo en pedo todo el día, no me importa lo que digan En mi barrio todos me quieren echar, con los borrachos me voy a mudar Llegaste el franco y te va distinto, será de tanto tomar Te gusta el blanco pero le diste al chico, será de tanto tomar Y todos los hinchas del vino tinto, al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Y acá venimos a tomar Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Acá todos re loco queremos estar, a ver qué trajeron para tomar Vivo en pedo todo el día, no me importa lo que digan En mi barrio todos me quieren echar, con los borrachos me voy a fumar Llegaste el franco y te va distinto, será de tanto tomar Te gusta el blanco pero le diste al chico, será de tanto tomar Y los hinchas del vino blanco Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Al que no le gusta el vino, ¿para qué carajo vino? Y acá venimos a tomar Y la espalda bien alto de todos los borrachines de Treneu De Puerto Madrid, de Rawson, de todo el sur Yo soy local, soy local, soy local de España En mi barrio todos me gusta el vino, ¿para qué carajo vino?